¿Tú crees que la gente te va a dejar? Eso sirve para limpiar los wateres, vas a tomarlo. ¿Cómo se te ocurre? Ya, 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 hermano. Todo tranquilo. Oye, papalo, ya sabes, ¿ah? Ya sabes. Ya vamos. Ay, caro. Buenas, buenas. Tenme una botella de ácido muriático. Muy bien, muy bien. ¿Qué me hacen, señor? Este, voy a tomarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, porque el médico me ha recomendado. No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué cosa va a hacer, hijito? ¿Qué cosa va a hacer? El médico me ha recomendado que tome, por favor. ¿Por qué, señor? Sí, sí, esto me ha recomendado que tome, por favor. No, no, no. Esto me va a hacer bien, por favor, señora. ¿Qué tiene que ver? Pero usted no tiene. Señora, no tiene hijo. Señora, no se mete en mi vida. ¿Por qué, señor? Por favor. Pero ayuden, por favor, ayuden. ¡Auxilio! 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 ¡Señores bomberos! ¡Guantan, vengan acá! ¡Auxilio! ¡Ya, ya, ya! Un momentito, un momentito. No, mire, usted ha sido objeto de la cámara escondida, mire. Me mojó una broma, señora. Me mojó una broma. Mire usted a la cámara escondida. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Por favor, denme una botella de ácido muriático. Muy bien. Aquí pasa. Gracias. Hola, señor. ¿Qué pasa? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué pasa? ¿Voy a tomar o no? No, esto no se toma, amigo. Sí, el médico me ha recomendado, me ha hecho que lo tome. No, no. Déjame tomar. Escúchame. Sí, ¿qué pasa? Esto no se toma, esto te mata. No, esto me va a hacer bien para la salud. Sí, sí, me va a hacer bien. No, no, no. No puedes tomar. Déjame, por favor, Ramón. No puedes tomar. Vas a morir. No, no, no. ¡Ayúdenme! No, señor. Déjame, pues, Ramón, por favor. Por favor, no puedes tomar, señor. Sí, esto me va a hacer bien. ¡Puedes morir! ¡No! Mira, Ramito, mira, mira. Te mojó una broma. Estás en cámara escondida. Mira, mira. Sonríe, Greta. Sonríeme. ¿Qué pasa? ¿Quiere decir que se ha volado de mí? No, este, es una broma. Cámara escondida, güey. Cámara escondida. Toma. No, no. ¡Toma! Me hace daño, Ramito. ¡Toma! Tópe, por favor, Ramito. No seas malo. No querías tomar. Toma. Toma. Me hace malo. Toma. Toma. Oye, ¿qué pasa, pedo? ¿Qué pasa, pedazo? Oye, ¿cómo le haces? Tomar esto, hombre. Este estúpido que me hizo una broma pesada. Pero, Ramito, ¿qué? Es una broma, pues, hombre. No sé qué es eso, porque estamos en cámara escondida. Yo soy el que hace la producción. Claro. Y todo es broma. Que ustedes también están en esta broma. Claro, yo soy el coordinador. No, de broma. Y tú eres el productor. Yo no soy el productor. Toma. ¡Toma! ¿Qué? No tengo igual a tomar. ¡Toma! Toma. 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 Esas bromas no se hacen. Sí. No es una broma. Corten, ¿eh? Corten. ¿Qué corten, jora? Toma tú. ¿Qué pasa? No, no, no. ¡Toma! Oye, mira. Es que tiene cara de guate. Yo... Toma. ¡Ahora sé lo que siente un guate! ¡Ahora, Toma tú! Toma. 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 Toma.